Con su voz casi inaudible y entre monosílabos, cuando no ensalada de palabras, accedió a una entrevista en la que dijo que se alimenta de lo que la gente le da, pues no tiene un lugar donde vivir ni familia a quien recurrir. Ignora dijo o no se acuerda de su nombre y sobre su edad afirma tener 18, 2000 veces 18. Sabe que tiene 7 hijas o al menos eso manifiesta, pero desconoce el domicilio de las mismas. Me pregunto y no me lo sé. Y un amigo solo salió, solo porque él me lo dijo por acá. ¿Qué nombre de hombre de por acá sale? No, amigo, te llamas fular. A ti se me olvidó, me olvidé el nombre. Y son golpes. Y creo que de aquí traigo golpes, de acá está donde quiera. ¿Y no tienes familia? Pues ahí di una hija mía. ¿Quién me quedan? Me quedaron 7 mujeres. ¿Y? ¿Dónde están mis hijas? No saben a dónde quedo. El caso es que los vecinos, mismos que le brindan alimentos y cuidados básicos, lo reportaron como persona en abandono y ha permanecido en esa banqueta por cerca de una semana. Ahí, sobre la calle Itzamal, entre Huistla y Montalbán de la colonia Colinas del Yaqui, está acostado con la silla de ruedas a un costado, pues dice estar quebrado y nadie se atreve a levantarlo por temor a provocar un daño. Las frescas noches, tal vez frías a la intemperie y los aún calurosos días pasan sobre su humanidad y ni siquiera expresa molestia, pero ahí está, en espera quizás, de recibir ayuda por parte de las autoridades municipales. Con imágenes y edición de Manueva Camontes, informó Fernando Navarro. Las noticias.